Robin por favor dime que ya hiciste lo que te pedí y no andabas jugando a los espadachines ¿Qué me pediste que hiciera Batman? Te pedí que buscaras en las noticias si estaba pasando algo Hazlo Robin 30 minutos más tarde ¿Qué ha pasado Robin? Ah sí, Gordon llamó y me dijo que habían varios villanos escondidos en una bodega ¿Qué? ¿Pero por qué no me despertaste? No me pediste que te despertara Esto es un desastre Tranquilo Batman, no fue hace mucho, igual y todavía podemos hacer algo ¿Saben el plan? Sí, sí, sí ¿Ya no los habías dicho tres veces? Algo no lo repetiré Bueno, pues utilizaremos el portal que está justo ahí atrás de ustedes Para traernos a nosotros mismos de otra dimensión Y que sea más fácil derrotar al murciélago ¿No lo creen? Es perfecto Y nadie nos va Se te ocurra decir esa palabra Si lo dices Hay una cierta posibilidad de que Batman entre con uno de sus vehículos Rompiendo la pared O intentando detenernos a todos y arruinar tu super mal plan Tienes razón Jamás pensé en eso ¿Alguien sería tan amable de prender el portal, por favor? Ya estoy en eso, jefe No puede ser Soy yo de otra dimensión Soy yo de otra dimensión Oh por Dios Pero qué elegante soy Unos conocimientos más tarde Me necesitan el super cierto Hazlo Perdón por el retraso, no fue mi culpa Batman, quedamos que ya no ibas a hacer eso No 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 Así que tú eres el Batman de la otra dimensión, ¿no? Eh, sí, la verdad yo soy el Batman de la otra dimensión y mi dimensión tiene muchos conflictos en Ciudad Gótica. La verdad es que me alegra ver una ciudad como la que tú tienes, Batman. Bueno, se siente raro hablar contigo, pero bueno, porque la tuya es mucho diferente a la mía. Sí, me lo imagino, aquí nos las pasamos muy mal, pero bien a la vez. ¿Tú qué opinas, Robin? La verdad es que tus movimientos son mil veces mejores a los de Batman, jamás pensé que vería a un Batman haciendo esos movimientos tan elaborados. Oh, gracias, supongo. Bueno, Robin, Batman ya se va y creo que tengo que agradecerte porque has hecho el trabajo sucio por mí.